bienvenidos a todos y a todas este es un tutorial para que conozcan cómo utilizar las herramientas de la plataforma virtual de la sala de exposiciones jornadas internacionales centenario de la huelga rural patagónica conflictos obreros de principios del siglo 20 para la muestra santa cruz rebelión y genocidio 1920 1921 primeramente ingresaremos en el link de la sala virtual de exposiciones en hub es un programa con herramientas similares a plataformas como zoom o mic y con prestaciones similares pero con la diferencia que podremos recorrer todo el sitio como si camináramos dentro de él esta es la pantalla que les aparecerá para movernos dentro deberemos utilizar estas teclas ubicadas a la izquierda del teclado de la computadora no es nada difícil entraremos mediante esta ventana que se abre y luego configuraremos el micrófono y ya podremos pasar igualmente podemos cambiar el avatar o personaje que otros verán mientras visitemos el sitio podremos elegir el que nosotros queramos con el mouse y el teclado nos empezaremos a mover verán que podremos usar todas las direcciones tecla tecla w para avanzar tecla s para volver tecla a para desplazarnos hacia la izquierda y la tecla d para ir a la derecha y con el mouse haremos y daremos las direcciones en donde queremos tomar con nuestro personaje ya estamos adentro ahora a recorrer visitar mirar escuchar e interactuar con otros bienvenidos a nuestra muestra santa cruz rebelión y genocidio 1920 1921 nos vemos adentro